Hay un hombre del pueblo que busca servir a todos los venezolanos, que quiere una Venezuela de nuevas oportunidades. Pablo Pérez es hijo de Juanita y Pablo, el primero de cinco hijos de una humilde familia andina, quienes le inculcaron firmes valores morales y religiosos. Creció siendo perseverante, responsable y trabajador. Como hijo, hermana, esposo y padre, siempre encuentra la manera de demostrarlo. Tuvo la responsabilidad de dirigir exitosos programas sociales teniendo siempre como prioridad ayudar a los demás. Como gobernador del Zulia, ha tenido logros muy importantes en seguridad, vivienda, salud y educación. La palabra, el respeto al ciudadano y la honestidad, esos fueron valores que me inculcaron en el hogar. El compromiso de Pablo está en su sangre. Su palabra es un documento a cumplir. Nuevas oportunidades para ti. Futuro seguro para todos. Pablo Pérez.